Dime amor, ¿a cuál de tus hechas más temeros? Aquellos tiernos o los que llevaron el reloj Los inocentes o los que no tenían feos De los besos que te di por vos A tu color y el puro que recuerdes Y si un solito viste quien me dio suerte No resulta que hasta la memoria vienes Pero estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú me mueves Música llenante de besos Música tántica Se interesa el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Sin que me deshaga Coración para los Que de verdad se aman Música Música Te puedo acariciar Aunque me hagas soltar Y así te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Dentro de tu alma Música 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 Aunque con música armántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía amor Así que me desarrayé Mi oración para dos Que de verdad sea amar Mi música armántica Te puedo acariciar Aunque me hagas calentar Y hasta te puedo besar Y que lejos me va Porque mi Dios estará Soy dentro de tu alma Porque con música armántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Así que me desarrayé Y oración para dos Que de verdad se aman Compracido por el música romántica Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Que Dios ha mandado Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Que Dios ha mandado Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Que Dios ha mandado Que Dios ha mandado Que Dios ha mandado Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!